Puntúo el sentimiento Se nota que esta noche, ahí tomaré hasta perder Y a la sonida conciencia, con esta pena que tengo Yo le dije no me dejes, ella ella, ahí se marchó Aquella tarde sin piedad, de mi amor se olvidó Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más cienes desamorraré este dolor Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más cienes desamorraré este dolor ¡Máinelo! ¡Muchacha! ¡Máinelo! Se nota que esta noche, ahí tomaré hasta perder Y a la sonida conciencia, con esta pena que tengo Yo le dije no me dejes, ella ella, ahí se marchó Aquella tarde sin piedad, de mi amor se olvidó Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más cienes desamorraré este dolor Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más cienes desamorraré este dolor Por ti, por ti, por ti Por mi, por ti, borraré este dolor Aquí en mi corazón Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más seré en besa borraré este dolor Entre mares voy a olvidarme porque dejaste mi corazón Entre copas y más seré en besa borraré este dolor Para que lo sientas Amar amor Y con tiempo Rebos Juliaca Perú 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 ¡Suscríbete al canal!